El arte de los puños es considerada una disciplina de caballeros, donde más allá de las habilidades, son los valores de los peleadores los que los ayudan a pasar a la historia, como una figura honorable y no como una asquerosa rata. Precisamente en el video de hoy, te traigo una recopilación de las ratas más despreciables de la disciplina, exponiendo sus sucios actos para aprender el por qué no debemos tomarlos como modelos a seguir. Quédate hasta el final, después de verlos, seguramente tú también querrás acabar con las plagas. David Haya vs Tony Ballou En marzo de 2017, David Haya se enfrentó a Tony Ballou. No solamente actuó con gran arrogancia desde el inicio, su ego se llenó un poco más después de que, en algún punto, lograra derribar a Tony. Haya se llevó la confianza de manera tal que pensó que la victoria ya lo aguardaba en su esquina, pero no podía estar más equivocado. En un episodio, la suerte le daría la espalda a Haya, mientras Tony lo golpeaba, exponiendo su falta de capacidad y habilidad para librarse del castigo, al que estaba siendo sometido. Mientras Tony quería iniciar el décimo asalto chocando las manos, Haya intentó atacarlo a traición, y allí, que darían evidencia a su naturaleza que reflejaba a un peleador capaz de hacer lo que sea para ganar. Haya se vio obligado a enfrentar la realidad cuando Tony, contra las cuerdas, ejecutó una combinación de golpes tan poderosa que, de no ser atajado, hubiese impactado sobre el duro y frío suelo fuera del ring. Si bien no te puedo afirmar que una rata como él sobreviviría a una caída de tal desnivel, aquello que aconteció, sí que nos dio de qué hablar. Florian Marco vs Tony Broadbent En julio de 2019, Tony Broadbent peleó contra Florian Marco. Con gran arrogancia acosó a su oponente durante toda la pelea. Pretendió humillarlo como un chico malo de secundaria, ignorando la cruel realidad. El ring de pelea es un lugar seguro para que la justicia haga pagar a aquel que intenta ir respetando. No contento con su pobre actitud, recorrió al acoso verbal al burlarse de su oponente por su baja estatura. Sobrepasando los turbios límites del body shaming, este niño grande, arrogante, pedía a gritos, recibir una lección. Mientras Tony le decía, no puedo verte, Marco no perdía la paciencia. Al contrario, seguía de cerca a su oponente para encontrar el momento exacto y ejecutar la combinación de golpes que enviaría al niño grande a reflexionar sobre su inaceptable comportamiento sentado en la lona. Las cartas se habían volteado y era ahora Marco el que se burlaba de Tony para hacerlo enojar mucho más. Frustrado por no poder obtener la victoria de forma limpia, Tony dio un controversial golpe con su hombro en el mentón de Marco. Mientras la audiencia lo abuchaba, el referee le daba una advertencia clara sobre su comportamiento. Pero la mejor represalia vendría directamente de los puños de Marco, quien con una poderosa izquierda lo dejaría de rodillas pidiéndole clemencia. Miguel Cotto vs. Ricardo Mayorga Antes de la pelea contra Miguel Cotto, Ricardo Mayorga se comportó de manera arrogante, llegando a empujar la traición a su oponente como toda una rata. Durante el pensaje, el cinismo de Mayorga iría mucho más allá al humillar a Cotto insinuando que no era un verdadero hombre. Y decidió no continuar con la pelea. Alexander Usyk vs. Marco Hawk Si hay alguien con quien no debes tener una mala actitud, es con Alexander Usyk. Sin embargo, Marco Hawk decidió provocarlo empujándolo de forma despectiva frente a los medios. Pero una vez dentro del ring, Usyk se encargó de cobrarse el gesto cobarde que había tenido su rival con él al apropiarle un gancho que hizo que Hawk se diera cuenta inmediatamente del error que había cometido. Consciente de que no había forma de ganarle a Alexander justamente, Hawk hizo el movimiento más cobarde que puede cometer cualquier hombre en una pelea. Atacar a los testículos de su oponente. Alexander incluso se tomó un momento para dejarle claro la estupidez que había cometido. Pero el verdadero castigo vendría un poco más adelante. Durante uno de los ataques, Usyk resbaló y cayó de rodillas sobre la lona. Un peleador honorable le permitiría a su rival ponerse de pie. Pero Marco Hawk demostró ser la rata más detestable al hacer leña del árbol caído, propinándole un golpe ilegal en la parte posterior de la cabeza. Cansado de tolerar las despreciables acciones de Hawk, Alexander atrapó a la rata, con una combinación de golpes tan poderosa y mortal, que el referee debió intervenir para asegurarse de que el roedor saliera del ring con vida. José Cepeda vs. Josué Vargas En una pelea por el campeonato, José Cepeda debía defender su cinturón ante Josué Vargas. A pesar de no ser el campeón, Vargas se mostró irrespetuoso al pretender quitarle el cinturón a Cepeda y usarlo durante la conferencia de prensa previa a la pelea. En su mente estaba insinuando que le quitaría el título, pero en realidad estaba demostrando ser una de las ratas más osadas en la historia de la disciplina. No contento con ello, mientras posaban, Vargas continuó las faltas de respeto al dar un paso al frente y abrir sus brazos, dejando caer su bandera, obstaculizando completamente a Cepeda de la toma. Cuando Cepeda intentó reclamar el sitio que por deber le pertenecía, Vargas lo manoteó con la intención de dar la imagen de macho alfa, que no podía mantener una vez entrar al ring. Antes de la pelea, Vargas daría una última estocada en los intentos de humillar a su oponente con ataques verbales. Una vez sonó la campana de inicio del combate, Cepeda salió de su esquina en busca de venganza. Un solo contraataque fue suficiente para que Cepeda dejara a Vargas tendido sobre la lona. Cuando intentó levantarse, la arrogante rata no poseía la fuerza suficiente en sus piernas para cargar con el peso de su desgracia y casi sale expulsado del ring. Más tarde en el combate, la humillación de Vargas llegaría a su clímax cuando Cepeda ejecutó una violenta combinación de golpes, convirtiendo al ring en una masacre. Sabri Cediri vs. San Maxwell En marzo de 2019, Sabri Cediri peleó contra San Maxwell. Todo parecía ir bien para Cediri, cuando temprano en el combate logró derribar a Maxwell. Sin embargo, los dioses de la disciplina le darían la espalda una vez que, con su oponente ya sobre la lona, intentó continuar el ataque para infligir daño de más. Pensando que ya le había ganado a Maxwell, Cediri tomó una actitud arrogante que pedía a gritos ser detenida. En medio de un ataque, Maxwell fue salvado por la campana y bajó su guardia. Para Cediri, fue una nueva oportunidad de ejecutar uno de sus golpes prohibidos y golpear a su oponente detrás de la cabeza fuera del tiempo reglamentario del asalto. El karma no se debería esperar más. Y a pesar de haber estado en cabeza durante la mayoría de la contienda, solo un golpe de justicia hizo falta para que Maxwell detuviera Cediri y lo hiciera caer estrepitosamente de espaldas sobre la lona. Andrei Mikhailovich vs. Edison Saltarín No puede haber una guerra de egos más evidente sobre el ring que cuando se enfrentan dos peleadores invictos. Cuando Andrei Mikhailovich y Edison Saltarín se enfrentaron por el título de peso medio de la Federación Internacional de Boxeo, ya el destino había deparado un deplorable final para uno de ellos. A los 15 segundos de haber iniciado, Saltarín ya había derribado a Mikhailovich. Esto hizo que tomara la confianza suficiente para balancearse sobre su rival y olvidarse de la necesidad de mantenerse recatado. Cuando Mikhailovich comenzó a contraatacar, Saltarín se percató de que no había forma de que ganara la contienda de forma justa. Se expuso a sí mismo como una despreciable rata al golpear a Mikhailovich en su mentón a traición, acción que el referee repudiaría de inmediato. Al parecer, la advertencia no fue suficiente, porque repitió el asqueroso movimiento antes de que Mikhailovich decidiera que ya había tenido suficiente de su arrogante actitud. La ira de Mikhailovich le valió para ejecutar una sangrienta combinación de golpes que, rápidamente, hizo a Saltarín quedar devastado sobre la lona. Alexander Emelianenko vs. Mikhail Kalkiav Antes de su pelea contra Alexander Emelianenko, Mikhail Kalkiav tuvo una acción arrogante. En una conferencia de prensa, se quitó su gorra para lanzarla directo a la cara de su rival, faltándole el respeto a todos los presentes, aprovechándose de que su futuro rival tenía su guardia baja. A pesar de que Alexander le devolvió el gesto, nada se pudo comparar con la lección de humildad que le enseñó a esta rata una vez los dos entraron al ring. Desde los primeros segundos del combate, Kalkiav pudo darse cuenta que era más fácil tomar esteroides pesados que soportar fuertes puños de verdaderos peleadores. Para Alexander, no era suficiente una victoria rápida y limpia, así que sucumbió a la idea principal de su rival y dio un poco de show, bajando la guardia y haciendo gestos que servían como una clara humillación para el fortachón que se había mostrado tan débil y frágil como toda rata sobre el ring. Cuando se cansó, finalmente le dio el golpe mortal directo a la mejilla, que lo envió a tomarse un tiempo de reflexión sobre la lona. Para cuando Kalkiav se levantó, ni siquiera sus piernas podían soportar el peso de la vergüenza a la que se había expuesto por su despreciable actitud. Terence Crawford vs. José Benavides Se suponía que José Benavides le daría una calurosa bienvenida a Crawford, mostrándose como un rival honorable para disputar uno de sus primeros encuentros. Sin embargo, su actitud no pudo estar más alejada del concepto de un peleador honorable. Durante el pesaje, la verdadera naturaleza de Benavides salió. Fue una deplorable rata que buscó atacar a su contendiente a traición. Una vez dentro del cuadrilátero, era hora de que los puños de Crawford le enseñaran una lección. Benavides intentó mostrarse superior a Crawford, manteniendo sus puños abajo, invitando a Crawford a atraparlo con un golpe si podía. A pesar de un par de tropiezos, Crawford no perdió su enfoque. Continuó lanzando poderosos ataques a la arrogante rata, hasta que le dio el golpe de realidad que necesitaba para darse cuenta de que la mezquindad nunca ha servido como arma letal dentro de un combate. Con Crawford dominando a Benavides, en cada uno de los asaltos, solo faltaban 15 segundos para el cierre de la pelea, cuando todos pensaron que ambos peleadores saldrían de la batalla con vida. A esos escasos segundos del final, Crawford demostró su superioridad al atrapar finalmente a la rata y enviándola a tomar un merecido tiempo libre sobre la lona. Mike Tyson vs Peter McNeely Se trató de la primera pelea de Mike Tyson luego de salir de prisión, y todos ansiaban ver si aún tenían sí el poder que lo había convertido en el campeón indiscutible de peso pesado más joven de la historia. En primera fila, para averiguarlo, se encontraba a Peter McNeely, quien pensó que conseguiría una victoria sencilla pactando un encuentro contra un oponente que, según las malas lenguas, no se encontraba en forma para volver al ruedo. McNeely no solo irradiaba confianza en sí mismo, era completamente irrespetuoso con la figura de Tyson mientras intentaba activamente quebrar su autocontrol. Tras la campanada de inicio, McNeely se fue contra Tyson como un rinoceronte, pero su estupidez lo llevó a caer sobre la lona antes de siquiera haber calentado sus débiles puños dentro de los guantes. Pretendiendo hacer parecer que todo había sido parte de un show, comenzó a correr alrededor del ring manteniendo su actitud arrogante. Para el momento en el que se acercó a Tyson de nuevo, solo le bastaron un par de segundos para darse cuenta de que la leyenda viviente mantenía en sí un poder que no podía contrarrestar. Jugando sucio, McNeely intentó lastimar seriamente a Tyson con un cabezazo intencional a su mentón. Como toda rata, intentó presionar a Tyson con polémicos ataques, hasta que finalmente, él fue quien terminó por romperse. Solo bastó un severo golpe para hacer que el inmaduro peleador se arrepintiera de todo lo que había hecho alguna vez para provocar la furia de alguien como Iron Mike. Luego de este nivel de humillación, la carrera de Peter McNeely no volvió a ser la misma. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. También te invito a dejarme en los comentarios alguna otra pelea que conozcas donde una rata arrogante haya sido puesta en su lugar. Recuerda, la arrogancia es la mayor fuerza de atracción para el karma, y una vez este llega, de él, nadie se salva.